Esto ya quiere decir que ya está seguro el matrimonio. Entonces, van con el párroco del pueblo para fijar la fecha del matrimonio. Pero un día antes, ya cuando se fija la fecha del matrimonio, un día antes se hace un nuevo evento que es la peinada de la novia. Entonces, los padrinos de la novia y del novio son los que compran todo el ropaje para que ellos estén elegantes esa noche. Pero en el evento pleno se cambia de ropa la novia. Ahí la desvisten y se pone la ropa que le lleva el padrino. Este acto es muy, muy particular. Pero obviamente no se va a quitar la novia, la ropa, en frente de todos, ¿verdad? Todas las jovencitas, las mujeres, le hacen rueda. O sea, cierran el espacio y ahí es donde se cambia la novia, pero está todo el público atrás. Si no imagines el taco de ojo que te iban a dar y el novio no había visto nada. Pues antes, a lo mejor se anima o se anima más, ¿no? Pero esa es realmente la costumbre que tiene que ser así. A lo mejor algunas jovencitas no lo permiten o no quieren, pero la costumbre es así. Entonces ya se hace el evento de la peinada y al otro día se hace el casamiento. Ya en el casamiento, pues es el tradicional mole. Un mole colorado que se acostumbra mucho en la población. Claro, tienen que presentarse ante un altar los novios para que le echen la bendición a los papás. De ahí se acompañan los padrinos de la novia, los padrinos del novio, todos se hacen compadres. Es un compadrasco muy grande. De ahí termina la fiesta del casamiento. Pero ya al otro día vuelve a hacer otra fiesta. Más pachanga. Más pachanga. Eso ya se le llama los buenos días. Ah, bien. Ya va el novio con su esposa ya por sus suegros y el suegro con toda su familia van a desayunar a la casa del novio. Ya en confianza. Ya con toda confianza y el novio también muy contento, ¿no? Porque ya está con su padre. Sí. Ese es realmente el evento del matrimonio en Teosacuadco. Pues un poquito largo, pero seguro, ¿no? Seguro, seguro. Y aparte de eso, pues es una costumbre muy sana, muy bonita, porque es lo que celebraron nuestros antepasados que nosotros la conservamos y la seguimos con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, señor Alberto, para que se animen las muchachas, para que no se vayan por otro lado, que dejen pedirse, ¿verdad? Claro, las que quieran, gusten casarse en Teosacuadco, así va a ser el evento. Las van a pedir, les van a llevar muchos regalos y toda la fiesta que platicamos se les va a hacer. Las que gusten casarse en Teosacuadco. Hay muchos jóvenes que desean casarse. Ahí está la invitación, ya está hecha, señor Alberto. Acompáñenme a ver una cápsula muy rica. Es sobre la producción de mezcal de Papalomec. Acompáñenos a degustar esta deliciosa bebida. Claro, señor. Gracias por la intervención. Aquí trabajamos el mezcal. Pero es una cosa natural, es una cosa que es la original de los mezcales. Entonces, aquí cuando se siembra el maguey, sembramos el maguey así lícito, sin abono, sin nada. Más que es el puro maguey de la fuerza del puro terreno. Entonces, aquí por ejemplo, yo cuando aprendí a trabajar este trabajo, hará unos 40 años que yo empecé a trabajar porque mi papá también trabajaba en esto. Y de allí fui yo aprendiendo a trabajar. Pero aquí nosotros sacamos el mezcal limpio, sin ponerle ninguna clase de ingredientes. Más que es la pura miel del maguey y agua. Es lo único nada más. Entonces, aquí para poder echar el maguey aquí, necesita uno primero cortar la leña verde, traerla y ponerla aquí, echarle algo de nido, como se dice, para que agarre, arda, y se le echa lo delgado y así va lo más grueso y más grueso hasta que van los troncos grandes encima. Entonces, ya se le pone la piedra para que arda, agarre pues. Y ya el maguey, por ejemplo, que vamos a cortar, lo tenemos que cortar así lejos, acarrearlo a lomo de burritos para ponerlo aquí en la orilla del horno. Entonces, ya este... Todo es que ya se arrime todo el maguey, entonces ya tenemos que echarlo ya al maguey, y ya está el horno, está ardiendo bien, entonces ya le ponía uno el maguey, y lo tapa uno con palma verde, y ya entonces le empieza uno a echar la tierra para que se cueza. A los cuatro días que ya está en el horno, ya entonces ya lo sacamos, y ya lo empezamos a despencar para majarlo. Sacando el maguey del horno, ya lo acarriamos para acá, aquí se despenca para echarlo aquí en esta rueda aquí, y aquí se tiene que majar, ya que quedó bien majado, entonces lo sacamos de aquí para ponerlo aquí en este depósito. Para ponerlo aquí en este depósito y en el otro. Y tiene que calentar solo, tiene que calentar solo aquí, ya estando el bagazo. A los tres días que ya calentó, se le echa agua, para que se revuelva, y entonces ya queda esto. A los cuatro días, a los cinco días, que ya dio el punto, entonces es como ya se empieza a trabajar. Ya se saca de aquí, y se viene para acá, porque aquí está el depósito en donde se... Mire. Aquí se tiene que estar el bagazo que sale de ahí. Se pone aquí, y una vez que ya se ponga aquí, no se le mete la lumbre, aquí está en donde se le mete el lumbre. Esto es así, mire. Y aquí en esto, aquí se le pone una penca, para que cuando se le ponga, por ejemplo, el agua que cae para que enfríe el cazo, mire. Así. Así está esto. Aquí cae el agua, y en este tubito tiene que sacar el agua, para que la saque por otro lado, para que esté enfriando, y chorree. Entonces ya el mezcal tiene que salir por aquí, porque aquí tiene un carrillo, para que chorree el mezcal. Y así es como se trabaja esto, pues no tiene que ponérsele nada de ingredientes, más que es el puro maguey, la pura fuerza del maguey y el agua, es el que lo hace trabajar. Que los que quieran probarlo, quieran desengañarse, que vengan y ven, cómo es el trabajo que nosotros hacemos. se les da la prueba del mezcal, para que vean, no le estamos poniendo nada de ingredientes. Así es de que así como están ya soltando, o sea, mira, así tiene que, este, hervir y sube todo la espuma, porque se asolea el maíz.